Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, juezaditos con el episodio número 18 de Honkai Impact 3 Muy buenos chicos, hoy yo estoy grabando este gameplay el día lunes, ¿ok? Recuerden, los días lunes se abren, lo que es lunes y sábado se abren lo que son las misiones del mundo abierto Nos venimos aquí donde dice, ¿cómo se llama? Attack Y nos venimos al Open World, yo ahorita ya completé mis misiones de mundo abierto, ¿ok? Pero quería mostrarles algo bastante interesante, recuerden que cuando se abren las misiones tienes chance de cambiar la misión 15 veces Entonces, es importante, yo por ejemplo en mi caso, en este caso, yo tengo ganas de sacar a lo que es esta amiguita de pelo rosita Por lo cual, estuve buscando puras misiones que me dieran a ella, ¿ok? Reiniciando, recuerden que tienen chance de reiniciar hasta 15 veces Así que en mi caso estuve reinici y reinici hasta que logré conseguir 4 misiones en donde me dieran estos fragmentos Recuerden que las misiones de mundo abierto son importantes que las hagan Porque te van dando cositas, por ejemplo, en mi caso yo ya tengo 16 más 6 más 22 fragmentos Ya voy a tener de esta amiguita, ¿ok? 22 fragmentos, 22 fragmentos ya son bastante ¿Ok? Y pues bueno, vamos allá, nada más esta misión no me dio nada Ahora bien, aquí lo dice, miren, los lunes, los jueves y los sábados se abren las misiones nuevas, ¿ok? Lunes, jueves y sábados Entonces en este caso, hoy lunes se abrió, hice las misiones y de ahí lo que es el martes y el miércoles No voy a poder hacer Open World y de ahí hasta el jueves voy a poder hacer las misiones, ¿ok? Y después el sábado se vuelve a abrir Y los lunes te dan premios, me parece, o bueno, es que no sé si te da, si cada vez que se abra te dan premios O no sé cómo funciona bien el pedo Pero el caso es que hoy lunes que me conecté y cuando reentré para hacer lo que son las misiones Me dieron como que, me dieron experiencia y me dieron materiales que no sé muy bien qué pedo Pero de todos modos quería mostrarles esto y recordarles que es vital que nosotros hagamos lo que son las aventuras Ahora bien, aparte de esto, ya nosotros somos nivel 7 de aventura No sé exactamente para qué sirve subir de nivel de aventura, pero bueno Tenemos que hacer al día, recuerden también, esto es muy importante Recuerden que al día tenemos que hacer estas misiones de BP ¿Ok? Aquí nos venimos aquí donde dice acá Y aquí tenemos lo que es BP Missions Es importante que hagamos las BP Missions diario Diario, porque diario podemos juntar 600 de BP Y nos van a dar 40 gemas por reclamar todo esto ¿Ok? Así que en este caso, por ejemplo, yo necesito, tengo 300 ¿Ok? Voy a hacer este, miren, material event Vale 200 Pues bueno, lo voy, entro y lo hago ¿Ok? Muy importante que lo vayamos haciendo ¿Ok? Preparar Es el del robotito Perfecto Vamos a darle cualquiera En este caso digo cualquiera porque realmente no interesa mucho porque nos van a dar un robot ¿Ok? O sea, se me hace un poquito raro que te den No sé si lo que tengas de daño y todo con la amiguita Se pasa al robot, pero se me haría un poquito raro porque de hecho el robot es hasta más poderoso ¿Ok? No vamos a usar lo que son el chip Recuerden que ese chip nos da experiencia doble Bueno, no sé si doble, pero nos aumenta la experiencia Y pues bueno, esa misión está papuita Es que el pinche robot es una mamá, ¿sabes qué les puede decir? ¿Ok? ¡Tomen! Tenemos como un counter Si nos va a atacar el enemigo y hacemos la guardia Hacemos como el que el counter ¿Ok? ¡Pégame perro! Bueno, bueno, no quiso Este está medio menso este pinche robot Y pues bueno, así de isipis ¿Ok? Tenemos este pedacito, solo esto, que está muy fácil Es importante para ganar el BP Pero ustedes lo vieron que está realmente fácil Me gastó... ¿Cómo se llama? Ah, me faltó hacer la habilidad skill Pues vamos a volver a repetirla Esta misión que está bastante sencilla y todo Ustedes lo vieron Me gastó 22 de estamina Por eso les digo que realmente el juego Si empieza a gastarse la estamina chido Ahora bien, lo que sí es verdad Es que si en este juego se te acaba la estamina chido Sin embargo, también hay que tomar una cosa en cuenta Y es que el juego realmente te da una gran cantidad de... ¿Cómo se llama? De gemas Y te cobran 25 gemas Por 60 de estamina Entonces, si me lo preguntan La verdad es que viene bastante... ¿Ok? Hacemos la habilidad en Ultimate Si me lo preguntan La verdad es que viene bastante bien Yo... Ya ven que yo ahorita tengo lo que es una cuenta Con la que también juego aparte No he gastado ni una gema Ya tengo 9,900 Casi casi 10,000 gemas ya tengo Y... En esa cuenta Pues realmente ya tengo muchos personajes De hecho tengo dos personajes rango S Ahorita con este no tengo ningún rango S Porque todavía no he tirado mis tickets de dormitorio Pero como los personajes que yo tengo en esta... Aquí son bastante buenos Pues no lo he tirado Y en la otra cuenta ya lo tiré Nosotros tenemos un ticket Aquí se los voy a mostrar Nos venimos al suple Y tenemos una de tickets de dormitorio Al inicio cuando eres novato Te regalan un chingo de tickets Y está bastante interesante Porque aquí te dicen Que cuando tú haces 24 disparos Tienes asegurado el 100% De un personaje rango S A mí me dieron a la amiguita Fugua 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 Algo así La verdad es que no les voy a mentir No me moló mucho Se me hace muy lentona Para pelear y todo ese rollo Pero me tocó esa amiguita En este caso Pues no se me hace tan necesario Ahorita de gastarme las Z Así que no he tirado Porque los personajes que tengo aquí Me gustan bastante Y los quiero subir Al nivel máximo Pero Ustedes cuando empiecen Yo si les recomiendo Por lo que yo puedo sentir Yo si recomiendo un poquito Que no se gasten las gemas al inicio Bueno en caso de que de plano Tengan muchísimas ganas de conseguir Ahorita que está la amiguita Calico o algo Se vale ¿no? Bueno de que yo estoy grabando el gameplay Pues es la amiguita que está Pero Realmente Bueno es que es un poquito raro Porque la otra vez estaba A la amiguita Calico La meten y la ponen La meten y la ponen Ahorita la volvieron a quitar Y hace unos días Estaba de nuevo puesta O bueno no se si Será que en esta cuenta Como ya la conseguimos Ya no nos la ponen A la amiguita Calico El banner de donde sale La amiguita Calico Es un banner de mitad De precio Por lo cual igual Y si es mejor que tienen Aunque sea Dos mil cuatrocientos Que se gasten Para poder llamar a la Calico Sería una buena idea En caso de que realmente Les guste Calico Y la quieran conseguir Pero si no les lateo Tanto Calico Pues también Ahorrarse las gemas No es una mala idea Y gastarse estas gemas En conseguir estamina Porque si ustedes Se gastan gemas A full estamina Van a poder crecer Más rápido en el juego Van a poder subir De nivel más rápido Y todo ese rollo Y van a poder estar Juegui 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 Sin parar Y eso sería Como que la ventaja Pero les digo Porque si ustedes Se ponen a gastar O sea Aparentemente De repente Yo tengo cinco mil Pero tomen en cuenta Que dos mil ochocientos Por diez tiradas O sea Dos mil ochocientos Estamos hablando Que de dos Que de más Ni siquiera me alcanza Para dos Para dos tiradas Ni siquiera me alcanza Todavía Si me entienden Entonces al final De cuentas Si es un poquito De pensarle En que te vas a gastar Las gemas Una buena opción Por lo que yo he visto En la otra cuenta Una buena opción Siento yo Que es ser paciente ¿Por qué? Porque en el mismo juego Te regalan muchos Personajes Yo ya tengo Con la otra cuenta Yo ya tengo fácil Más de ocho personajes Que me han dado O sea Me han regalado Como cuatro, cinco O seis Valkirias ya Te van regalando Muchas Valkirias Y más que nada Porque también tenemos El dormitorio suple Que con el dormitorio suple Aseguras un S Un rango S En veinticuatro Y yo ya tengo Cuarenta y cinco Entonces ya se pueden Dar una idea O sea Realmente puedes conseguir Muchísimas Valkirias Sin gastarte las gemas Entonces sería Una buena idea El ser ahorrativo Con las gemas En mi caso Como les digo Yo ya no lo veo Tan necesario Más que nada Porque los personajes Que tengo Se me hacen Bastante interesantes En este caso Hicimos lo del material De evento Dos veces Y podemos reclamar Estos doscientos Reclamamos los doscientos Y ya en automático Podemos reclamar este Ahora por ejemplo Tenemos lo que es Este Esta de Una vez No sé si se abre Una vez a la semana Pero creo que se abre Una vez a la semana Una vez a la semana Se abre lo que es Esta madre De Se abre esta madre De aquí Miren A ver Donde está Donde está Es uno que te da Trescientos de BP Este miren Weekly Kiss Que son preguntas Y esta madre Ya estuve viendo Que pedo Nosotros tenemos que A ver Vamos a contestar Aquí a lo A lo random Este Yo la verdad Es que Le digo que ni leo Ni leo Está medio 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 Complicado Times Screen Bronlea Personaje ¿Cuál de las siguientes acciones Restaura el Stygian Nim Stygian Nim El Unleash Pues bueno El caso es que ustedes Pueden ir contestando Diez preguntas Ok Si saben inglés Y todo ese rollo Pues Estas preguntas son De alguna manera Son bastante útiles Porque vas aprendiendo Acerca de las Mecánicas del juego Y entonces se desbale O sea si es importante El irse los aprendiendo En mi caso Lo que yo suelo hacer Por darles un ejemplo Es por ejemplo Aquí Puse la 3 Pongo A punto 3 Y voy copiando De host Take De host Take Es lo que yo Hago Es lo que yo hago ¿Por qué? Porque En esta de las preguntas Siempre son las mismas preguntas Que tienes que contestar Ok Aquí te preguntan otro ¿Cuál de los siguientes efectos Es un azure Empiria Combo Attack Semple Magma Melt Ok Vamos a ver 4 Igual a Increase Team Elemental Ok Pues bueno Como les digo Lo voy apuntando Yo personalmente No sé si tenga alguna Ahorita De hecho Ahorita lo voy a comprobar No sé si tenga Algún sentido El que yo conteste Bien todas las preguntas A ver ¿Cuál de los siguientes monstruos No tiene Silskill? Oh no Oh 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 Le atiramos uno ¿Cuál de los siguientes Este Men Se acerca de No sé qué madre Ok Le atiramos dos ¿Cuál de los Últimes No sé qué madre Ok Pongo 7 Igual a After K Bueno El caso es que Lo voy apuntando Ok Lo van apuntando ¿Por qué? Porque Cada vez que ustedes ¿Cómo se llaman? Que ustedes ya Cuando ustedes llegan Al último Cuando ustedes llegan Al último Te va a salir Lo que son Dos opciones Ok Ya cuando llegamos A la pregunta 10 Y en automático Te van a salir Dos opciones Aquí De que te dice Restaurar El este Reward Si miren Tenemos que contestar Bien las preguntas Entonces le tenemos Que dar en Reset Podemos hacerla Esa Pero creo que Nos van a dar Un menor ¿Cómo se llama? Nos van a dar Un menor Botín Por lo cual Tenemos que contestar Bien las preguntas Así que Pues bueno Vamos a Voy a copiar Todo Y ya que tenga Las respuestas Continuamos Pues bueno Chicos Aquí estamos Miren En el segundo Intento Atine 8 de 10 Ok Así que Le voy a dar Donde dice Restar Kiss Y en automático Las que ya tengo Bien Me las van poniendo Ahí palomita Ok O sea Todas las que Dicen palomita Es porque Las contestamos Correctamente Y nada más Le doy Next Aquí El 8 Me falló El 8 Es hit Enemies Así que Vemos Hit Enemies Pum Correcta Y el 9 Le contestamos Bien Y el 10 El 10 Es Increase Total Damage Total Damage Y listo Una vez que Tenemos las 10 Nos van a dar Como se llama La recompensa completa O la recompensa mejor Entonces le damos En gotrial Y tenemos que hacer Lo que son unas Misiones Una misión bastante sencilla No muy complicada Bueno No está tan fácil Pero Nada que no se pueda resolver Entrenando a los personajes Y pues bueno Una vez que hagamos eso Nos dan los premios Y en automático Nos van a dar Los 300 Ahora bien Esta de pregunta De Kiss Creo que se reinicia Una vez a la semana Creo Me imagino que Cada lunes Se va reiniciando Ok Al menos eso Yo es lo que me imagino No estoy 100% seguro Pero Tendría un poquito De De sentido El caso es que Ustedes tienen que ir Contestando Correctamente Las 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 preguntitas Ok En este caso Creo que No me convino Del todo hacerlo Porque ya tenía Ya tenía Bastantes ¿Cómo se llama? No me convino Del todo hacerlo Porque ya tenía Bastantes puntos Pero aún así Yo lo quería mostrar En este gameplay Para Que lo tomen en cuenta Que es importante Que hagan esa misión Porque te regalan 300 de De BP Ahora bien Hay que tomar en cuenta Que esa misión Nada más se abre Creo que una vez No se abre Diario Ok No diario Te piden esa misión Para que lo tomen En cuenta Es como que lo negativo Hubiera estado Muy chingón Que el diario Tuvieran que hacer esto Y que te dieran 300 de BP En un jalón Sería fantástico Desgraciadamente No funciona de esa manera Y pues bueno Esta amiguita Es bastante Oper Ya ahorita que terminemos Lo que son estas misiones Si se dan cuenta Esta amiguita Baja bien Y aún así Nosotros le bajamos Poco vida A los enemigos Por lo cual Les puedo decir Que si es un poquitín leve La dificultad Aún así El daño Ya vieron Que realmente Me hace muy poco daño Los enemigos O sea Vean el daño Que me hace mínimo Pero eso si Aguantan bastante No tienen tiempo límite Por lo cual Eso es lo que lo hace sencillo Porque si tuviera El tiempo límite Entonces estaríamos hablando Que estaría más difícil Pero en este caso Ustedes se pueden tardar Todo el tiempo que quieran Y listo Ah todavía faltaba más Ya se pueden dar una idea De lo que les decía Súper sencillo Pues si Si está súper sencillo Realmente Pero Pero está tardadón Ok Pero pues Están viendo que si Realmente Los estamos cargando Súper fácil Ok Vean nada más Vean nada más Y pues bueno Yo como les digo Ahorita No me ha dado Por tirarlo El dormitorio Lo de los Los tickets de dormitorio Vamos a ver si más adelante Los tiramos Pero Aparte de esto Les quería mostrar Otra cosa chavos Les quería Este ejemplo Lo quería Yo personalmente No quise traer Lo que son las misiones Del mundo abierto Porque ya lo había traído Yo anteriormente Ya había explicado Yo como funcionaba Entonces ya lo vieron Que tenemos nosotros Hasta cinco misiones Que podemos pedir al día Bueno no al día Sino cuando se abre Esa madre Podemos pedir hasta Cinco misiones Una vez que pidamos Las como se llama Las cinco misiones Tenemos que esperarnos A que se vuelva a abrir Y los días que se abre Esa madre Son los lunes Son los jueves Y son los sábados Son los días que se van a abrir Ya realmente Como les digo No hay No hay pierda Es bastante simple De entender la idea En los otros episodios Yo ya estuve haciendo Lo que son misiones Del mundo abierto Ustedes pueden estar reiniciando La misión En caso de que no les guste Una misión Que premio les da Ustedes tienen chance O tienen la posibilidad Como se llama De volver a cambiar La misión Las misiones que te dan Lo pueden cambiar Hasta quince veces De manera gratuita Yo recomiendo Que cambien La misión Para ir consiguiendo A los personajes Que quieran En mi caso Yo tengo ganas De conseguirme Lo que es el personaje De pelo rosita No se exactamente Quien sea Yo tengo ganas De conseguirme Ese personaje Hola madre Este compadre Si que aguanta Orale Hijo de puta Pues ya vieron Que si Está tardado La misión Tardadilla Porque es que Los enemigos No mames Aguantan un chingo Estos perros Pero bueno Ya lo vamos a matar Orale cabrón Y listo chicos Así de easy peasy Es que en realidad Si estuvo easy peasy Ahora Tarda hace un rato Porque aguantan mucho Pero en ningún momento Estuve a punto de morir Ni nada O sea super sencillo Y pues bueno Al final te dan premios Pero a lo que A lo que a nosotros Nos interesa Es que cuando nos venimos Para acá Podemos reclamar 300 de BP En mi caso Tal vez no me combino Porque esta misión Solamente es una vez Por semana Por lo cual Como yo ya tenía 450 Me hubiera convenido Otras misiones Pero les digo Que yo en este ejemplo Les quería mostrar Porque he estado grabando Mucho de este juego Y yo la verdad Ahorita tengo ganas De descansar un rato De este En el sentido De subirlo al canal Para subir otros juegos Yo voy a seguir jugando Lo diario Y todo ese rollo Y estar detrás Lo diario Hacer misiones Y todo Pero ya no lo quiero Estar subiendo tanto Al canal Porque realmente He estado subiendo Muchísimo al canal Este juego Entonces por eso Les quería mostrar En este Que a lo mejor Es de los últimos Viemples Que voy a grabar Les quería mostrar esto Ok En este caso Podemos reclamar Oh my god ¿Qué? ¿Y por qué? No sé exactamente Qué es lo que me dieron O sea No sé exactamente Por qué me dieron Eso chavo No sé exactamente Por qué me dieron Esto Misterioso Misterioso Algo de Upgrade No sé qué Y pues bueno chicos Por cierto Lo del Fiery Flores Ok Recuerden Nos venimos aquí Nos venimos a No aquí no Aquí a eventos Y nos venimos Lo dice Fiery Flores Nos van a dar Florecitas Aparte de esto Estas florecitas Sirven para En el acá Vamos a ir metiendo Ahorita les voy a mostrar Miren Básicamente lo que Nosotros tenemos que hacer Es una vez que tengamos Todo Tenemos que estar Moviendo Y tenemos que estar Juntando Iguales ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Para ir consiguiendo Diferentes recursos Acá Para poder ir Reclamando Todos los premios Ok Así es como funciona Este pedo O sea No es muy Complicado de entender Bastante sencillo De entender la idea Yo al comienzo Pues no tenía Ni puta idea Porque no sabía Que pedo Pero Para que lo tomen En cuenta Y pues bueno Aparte de esto Les quería mostrar Esto que es Bastante importante Ustedes Cuando entren A jugar Ustedes Van a tener Lo que es Recuerden El Starter Events Los Starter Events Es que tienes Dos meses De ciertos eventos Que solamente Puedes hacer A lo largo De esos dos meses Para aprovechar Y ganar ítems Y ganar cosas chingonas En este caso Nosotros tenemos La cosa de Pat O tu Grandness Que nos van dando Diferentes cosas Por ejemplo En mi caso Yo ya tengo A lo que es Esta amiguita Ok Ya tengo Lo que es Esta amiguita De 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 Silly A la amiguita Silly Creo que todavía No la tengo Muy mejorada Tengo En mi otra cuenta Mejoré mucho A la amiguita Silly Porque es que Esta amiguita Es una Mamada chavos Es una Mamada Te traba Chingón Luego voy a traer Un gameplay Para que vean Como te traba Silly Silly Es mal Me gustaría hacerlo De una vez Para que vean Vamos a hacerlo De una vez Chavos Miren Vamos a hacer Lo que es Start events Vamos a ganar Todo esto Miren Todo esto Es para nuestra Silly O sea Aparte de que A nosotros Sacamos a la amiguita Silly Prácticamente regalado Ok Nos la regalan Como nos la regalan En lo que es El Grow Best Acá Recuerden eso Juntando lo que son Estos tickets Vamos tirando Y vamos sacando Fragmentos de Silly Ok Y vamos sacando Un chingo de fragmentos Una vez que ustedes Ya saquen a la amiguita Silly Que como les digo Prácticamente te la regalan Literal Nosotros vamos a hacer Misiones Vamos a hacer ahorita Todas estas misiones De aquí Y vamos a completar El 100% Para poder reclamar El set En este caso Tenemos que El Bus MIG Ok Tenemos que Mejorar el Bus MIG De aquí Miren Este Bus MIG Lo tenemos que mejorar A nivel 15 Así que lo mejoramos Para poder hacer Esa misión Que nos Que nos dieron ahí Una vez que estemos aquí Podemos reclamar Lo que es este premio Este premio Es para la amiguita Silly Ok Nos regalan A los tres A los tres Estigmata Que es lo que Recomiendan para Silly Y aparte nos dan a Silly Ok Y nos dan su arma de Silly Entonces yo ahorita Voy a venir acá Voy a venirme A lo que es La amiguita Silly Le voy a dar En estigmata Y voy a poner A estos amiguitos Porque como les digo Estos amiguitos Son los que te recomiendan Para ella Ok Y básicamente Nos los regalaron Los estigmatas Entonces ya una vez Que nosotros la equipamos Le voy a equipar También su arma Ok Que es esta arma De aquí Nivel 3 Ya la podemos Ir mejorando O sea Ok Aquí bastante rápido Nosotros Hemos estado juntando Bastantes materiales Y todo Así que podemos Mejorar a la amiguita Silly Si recomiendo Que mejoren A la amiguita Silly Si les recomiendo Que la mejoren Y les voy a mostrar El porqué Les digo Les digo Porque yo ya la probé Es una Está rota Pero les digo En serio Esta rota Te facilita mucho La existencia En muchas de las misiones Hay muchas misiones Que te cuestan Mucho trabajo Y que son muy difíciles Con la amiguita Silly Destroza O sea Literal Ok Vamos a gastarnos Todo para mejorar Su arma Al 100 Y vamos a mejorar Sus estigmatas Les digo Voy a mejorarla Demasiado Porque como les digo Es bastante buena Es demasiado buena Vamos a mejorar Sus estigmatas Es más Voy a mejorar Las estigmatas Hasta 25 Ok No lo voy a mejorar Hasta el nivel máximo Lo voy a dejar En 25 Vamos a lo rápido Para no tardar demasiado Pero ya nosotros Podemos ir mejorando El estigmata Entre más Lo mejoremos Más fuerte Se hace la amiguita Silly Nos vamos a venir A aquí Yo ya A estas alturas Ustedes ya deben De tener muchas De estas piezas Entonces yo le doy Lo que son Dos acá Y lo que es Varias de estas Hasta llegar a 32 Aquí en 32 La voy a dejar En 32 Ya es bastante Fuerte Bastante castrosa Y vamos a subir Sus habilidades Vamos a subir Lo más que se puedan Las habilidades Y ahorita Y ahorita les voy a mostrar Les voy a hacer Una demostración De lo que es Silly Es que cuando yo lo vi Quedé pendejo O sea Es demasiado sencillo Y es traba Traba absoluta Chavos Traba absoluta Una vez que te eleva Ya no deja caer A los enemigos Ya no deja caer A los enemigos Y los enemigos Que no tienen Lo que es armadura Esos ya no hacen nada Literal Ya no se pueden mover Porque ya ven Que hay algunos enemigos Que tienen armadura Obviamente los enemigos Que tienen armadura Muchas veces Ya cuando se le pone La armadura Ya caen al piso Pero esta amiguita Tiene una Es muy fácil De jugar con ella Y en serio O sea Literalmente Es nada más Apretar Literalmente Y ya con eso Ya no te deja caer O sea Es una estupidez Eso Pero así es Obviamente Creo que el juego Creo No estoy seguro Pero creo que el juego No tiene ni pvp Ok Bueno para que lo tomen En cuenta Entonces No es algo Como que uno diga Bah que molesto Porque creo que no tiene pvp Tiene cooperativos Si hay misiones Que creo que puedes Jugar con amigos Y todo ese rollo Para darle dos Pero creo que pvp No tiene Por lo cual Tampoco podemos decir Que sea tontería O sea Está bastante bien Que el personaje Este roto Porque al final Te facilita las cosas A la hora de pasar En escenarios Entonces eso se agradece Y vamos a hacer Lo que es esta misión Pero déjenme ver Primero voy a Me voy a gastar Lo que son Voy a gastarme Estos dos Para tener un poquito Más de estamina Y voy a aprovechar Para hacer esta misión Que es bastante fastidiosa A ver Que misión era Vamos a reclamar Recuerden que una de las cosas Que también es importante Que ustedes deben de hacer Es las misiones starter Ok Estas misiones starter Son bastante buenas Así que es importante Que todas las estén acompletando Completa la aventura Os open world Ya está Y limpia el daily prep Stage Un día Ok Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Ah No Esta En este caso Aquí no vamos a poder ver El potencial de la amiguita Porque En este No En este caso No vamos a poder ver Porque ahorita Lo que nos vamos a dar Es con la amiguita Teresa Y la amiguita Teresa Es una mamada Ok Pero De todos modos La quiero derrotar una vez Para que lo vayan viendo Ya la hemos derrotado Pero si es fastidiosa Esta amiguita Muy fastidiosa Y es fuerte Ok Te alenta Esta amiguita te alenta Vamos Pero bueno Nada que esta amiguita No pueda hacer Es que esta amiguita Es una mamada Pero si se dan cuenta Vean todo lo que nos bajó Toma loca Pero bueno Nada que Con mi personaje No se puede hacer Porque pues les digo Que tenemos a los personajes rotos Es que Esta amiguita es Esta amiguita Junto con Y la amiguita Kalen O sea La otra amiguita La amiguita Mei No la uso muy bien Es medio complicado Se me hace muy complicado Porque se me hace un poco lenta Ok Pues bueno Esta misión La voy a tener que volver a hacer Dos veces No lo voy a hacer En este gameplay No se me preocupen Pero La tenemos que hacer Varias veces al día ¿Por qué? Porque ahorita Terminando esta misión Que acabo de hacer Me van a regalar Lo que son cinco Tickets De estas madres Que ven ahí Pero me van a dar otra misión Luego luego aquí En Buscray En Buscray Para crecer pues Vamos a venirnos aquí A donde dice Daily Drep Y ya nos dieron este ¿Ven? Dice pasar una vez El Prep Stage Today Ya lo pasamos una vez Una vez que yo haga eso Me van a pedir Esta misma misión Pero dos veces más ¿Ven? Aquí te dan La misma misión dos veces En este caso No lo voy a pasar yo dos veces Porque no tiene mucho sentido Lo que quiero hacer Es mostrar un poquito Del potencial De la amiguita Si vamos a hacerlo aquí Miren Vamos a venirnos aquí Vamos a venirnos Aquí Vamos a venirnos A las expediciones Y me voy a venir A lo que es la expedición De acá De nivel cuatro Vamos a hacer Un otro equipo Y vamos a poner A esta amiguita De primero No estoy muy seguro Si esta amiguita Vaya a poder Hay una Estoy tratando De acordarme De hecho Sería una buena Combinación Chavos Este equipo Creo que me gusta Todavía más Que el que tenía ¿Por qué? Porque le digo Esta amiguita Si es muy buena De verdad La amiguita Silly Es demasiado buena Ahorita la vamos a probar Y van a ver Ahorita El desmadre Que hace la amiguita Pero creo que en esta No se ve tanto El potencial Porque en esta En esta Te salen como unos Robotitos Ok Si te salen Unos robotitos Y como te salen Demasiados En diferentes lugares Ahí está Miren ya Ahí Así que ven Ahí Ya no los dejé Ya no los dejo Ya no dejo Que caigan al piso O sea Vean eso Una vez que agarren A un enemigo Ya no lo dejan Ya no lo dejan Llegar al piso Chavos Ya ahí Ya Los tres Ya valieron verga Ya Ahí ya se murieron Valieron madre Ok Ya ahí Ya no caen Al piso Ni a verga O sea Es que es una Es una mamá De esta amiguita Como les digo Chavos Una mamada No les miento Y esta misión Es complicada Porque solamente Tienes un minuto Un minuto Casi casi Para pasarlo Y vean Que nos lo estamos pasando O sea Se los digo yo Esta amiguita Destroza Y ojito Porque esta amiguita Te la regalan En el juego Por eso les digo Que no es necesario Disparar para nada Sus gemas Gastarlas No es necesario Al menos que se mueran De ganas de tener A algún personaje De algún manner Pues bueno Es válido Pero Realmente Si ustedes son pacientes Con los personajes Que te van regalando En el juego Ya tienes Para destrozar Y para divertirte Porque ojito La amiguita silly Es divertida Esa amiguita Es bastante divertida Y aparte Había otro escenario Donde También podíamos ver Un poquito De su potencial Pues bueno En mi caso Vamos a tirar Lo que es Este de aquí Miren Tenemos 85 Vamos a tirar 8 Vamos a ver Que nos dan Me gustaría Ok Nos dan A veces te dan Hasta de gema Chavo No Maldita sea Tuve mala suerte Me gustaría Me gustaría que me hubieran Dado más piezas De la amiguita silly Nada más me han dado 5 Otro 5 Una De estas Cuántas tengo 48 Necesito Dos más Chavos Necesito Dos más Para poder Evolucionarla Porque me gustaría Me gustaría Evolucionarla En el gameplay Para que más o menos Lo vayan viendo Voy a venir a Directoring Voy a venir acá Pues bueno Ya vamos a dejar Lo que es El episodio Yo ahorita Mi objetivo Más que nada Mi objetivo Ahorita Más que nada Era el Ok Mi objetivo Más que nada Era mostrarles Lo que era Esta opción Miren Esta opción Que ven aquí Que les acabo de mostrar Esta opción De aquí De Pat Cres Este era mi objetivo Mostrarles esto Ahora bien Una vez que ustedes Hicieron Todos los misiones Te vuelven a dar Más misiones O sea Aquí en Pat Tu Gradmis O como se pronuncia Donde me acaban De dar Todos los Estigmatas De la amiguita Silly Si se dan cuenta Una vez que ustedes Hacen ese Te vuelven a dar Otras Un montón de misiones Para completar Y al final Te vuelven a dar Un montón de Estigmatas Pero en esta ocasión Van a ser Estigmatas Para la amiguita Yamabuki Armor Si me entienden O sea Que quiere decir eso Que básicamente Te van regalando Tanto Valkirias En caso de que no tengan Esta amiguita Te regalan la Valkiria Más te regalan Sus estigmatas Más te regalan Tu arma O sea Con eso les digo Todos Ustedes tienen esto Y ojito Porque recuerden Que estas misiones Que yo estoy haciendo aquí Era mi objetivo Mostrarles esta opción Y recuerden Que esta opción En si Solamente Es por dos meses Por tiempo limitado Así que Si es importante Que en esos dos meses Ustedes le echen Todo el kilo Y vean la cantidad De gemas Y de cosas Que me llegaron a dar Para completar Todo eso Entonces si es muy importante Que ustedes Le vayan echando Ganas al juego Y créanme Si ustedes hacen Todas las misiones Que te dan En lo que es El starter event Van a destrozar Literalmente Ok Van a destrozar Y pues bueno En este caso Me gustaría Terminar el episodio Creciendo Así que miren Vamos a hacer este Vamos con fe Con fe Con fe Con fe Ok Preset Es que Yo soy fan De Silly La verdad Me encantó Ese personaje Y como le digo Es un personaje Que te regala Entonces yo les quería Mostrar también El potencial De la amiguita Silly Siendo personaje Gratuito En el juego O sea Porque de ahí en fuera Incluso Les soy sincero Incluso El personaje Que Como se llama Yo ahorita ya tengo A la amiguita Silly En rango S En la otra cuenta Ok Y el único personaje Rango S Que me tocó Que fue la amiguita Fugua Les soy sincero A mi no me gustó O sea El personaje Ese Que me regalaron Utilizando los kits De dormitorio No me gustó Chavos No me gustó Luego más adelante Voy a ver si traigo Un gameplay Mostrándole Celeste Como les digo Aquí no se ve el potencial Porque aquí Esta amiguita Lo que es la amiguita Teresa No se No se eleva Porque tiene armadura Todo el rato Tiene una fincha Armadurita Entonces No se puede Ok Ahí medio la elevamos Pero va a llegar un momento En el que se le va a quitar La armadura Y una vez que se le quite La armadura Cae al piso a huevo Por eso les digo Que no se nota El potencial Pero con enemigos Que son rápidos De quitar armadura Es una mamada O sea Vean que Nosotros Sin intercambiar Mucho al personaje Le estamos dando Una buena tunda Ya casi la matamos Aunque ella también Ya casi nos mata Pero es que también Esta amiguita Si es complicada Chavo Ok Esta amiguita Si es complicada Vamos Oh 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 Hijo de la chingada Oh Ok Ok Entre caballeros Amiguita No que Me dieron ganas De cambiar Porque no quería Que me la derrotaran Pero dije No Hay que ser Valientes Y jugar Pelea entre caballeros Pudimos matarla A penita Nos dio bastante trabajo Pero pues Ojito Porque a esta amiguita La tenía nivel cero La acabo de subir Y ni siquiera Le subí Todos los Los estigmatas Que son los ayudantes Ni siquiera Le subí todos Y vean que Logramos vencerla Yo ahorita hago El de nivel 20 Porque es un poquito Más fácil Igual ya puedo hacer El de nivel 30 Pero prefiero Hacer el de nivel 20 Que es levemente Más sencillo Ok Me quedé sin estamina Tan pronto Como va a ser posible Pues bueno Vamos a reclamar La estamina Que tengo En mi En mi En mi Esta madre Y ya con esto Llegamos a 26 Así que ya voy a poder Hacerlo Tengo la esperanza Que ahorita Me den 10 Boletos Y me den Los otros 5 De esta amiguita Solamente necesitamos 5 fragmentos Para poder llegar A esta amiguita A nivel Como se llama Para poder llegar A esta amiguita A nivel Vamos Para poder llegar A esta amiguita A nivel A rango S Vamos Así que lo puedes Hacer mejor A la verga Loca La verdad Es que Hay ciertas Cositas Que he notado Bastante interesantes Que ya luego Más adelante Lo vamos a ver Pero ahorita Como les digo Para mi Lo más importante Era mostrarles Lo que es la opción Que tenemos Para novatos Las misiones De novato Porque eso Si que es algo Bastante importante Para los que estén Empezando el juego Y para mostrarles Que realmente Como les digo No necesitan Gastar nada O sea se los digo yo Nada Se los digo Porque tengo De hecho Ese fue mi objetivo Para el Por que creer Otra cuenta Quise crear Una segunda cuenta Porque quise Darme cuenta Que tanto Podrías conseguir Y podrías hacer Sin invertir En una gema Al inicio O sea ahorrar Al full las gemas Y les digo Ya casi tengo 10 mil gemas En la otra cuenta Y tengo un chingo De valquirias ya Es lo que quería ver O sea realmente El juego te regalan Obviamente el juego Tiene un chingo De valquirias Y la valquiria Es más divertida Seguramente No te las van a regalar Pero Te regalan Un buen de valquirias Y que también Valen bastante la pena Y que son entretenidas O sea esta amiguita Que ven aquí Pues ya vieron que No está nada mal Personaje bastante fuerte Y vale bastante la pena Ok vamos a hacer este Y vamos Con fe Con fe Con fe A huevo Soy la mera verga Y bueno chicos Nos venimos a lo que es La valquiria Nos venimos a lo que es La amiguita silly Nos venimos a lo que es Aquí el personaje Y en la parte de acá abajo Dice evolve 53 de 50 Le doy en evolve Y en automático La amiguita de A Pasa a S Y ya tenemos a nuestro personaje Rango S Obviamente se les aumentan Las estadísticas Y todo eso En sentido común Y listo Tenemos a nuestro primer personaje Rango S Si en este caso En mi otra cuenta Que no invertí Ni una gema Pues obviamente Sin invertir gemas Tengo ya dos personajes Rango S En este caso Tengo a un personaje Rango S Porque no me he gastado Los suplis de dormitorio Si recomiendo Que se gasten Los suplis de dormitorio En el caso de que Jueguen sin Como se llama En el caso de que No metieran No se gastaran gemas Al inicio Si les recomiendo eso ¿Por qué? Porque es importante Tener de alguna manera Personajes que les entretengan Y no todos los personajes No les voy a mentir No todos los personajes Se entretienen Hay algunos personajes Que se sienten lentos Que se sienten Como que no es para mi Bueno en mi caso Yo he visto varios personajes Que no me gustaron del todo De hecho He jugado con la amiguita Jimeko Que me la Jimiko Creo que se llama No me acuerdo La de pelo rojito La que es la maestra Ya me la dieron Rango B me la dieron Y no les voy a mentir No me pareció muy buena Bueno A mi me pareció muy lenta No soy muy fan A los personajes Que usan espada de dos manos Ya saben las grandotas Los espadones Y la amiguita Esa amiguita Usa espada de dos manos Una grandota Y es muy lenta A la hora de pelear No es para mi Obviamente se que habrá gente Que le gusten los guerreros De ese estilo Con esas espadas lentas Y que les guste Válido Pero en mi caso Como no es mi estilo Pues obviamente No me entretengo tanto Entonces de alguna manera Si es importante Que ustedes consigan personajes Que les entretengan Para que puedan tener más Para que se diviertan más En el juego Y obviamente no lo dejen Porque si ustedes juegan Y a los dos Tres días se van a aburrir Pues seguramente lo van a dejar Para que uno no deje el juego Es importante que tengas Personajes que te gusten Dependiendo de los gustos Que tengan ustedes Van a tener personajes Ahora bien En el día 4 o 5 Te regalan a otra amiguita Que también es una mamada Esta amiguita es muy buena también Y también te la regalan Ok Te la regalan solamente Por loggearte Así que ojito Después de 4 días O 5 días Loggeándote diario Te van a regalar esta amiguita Que en mi caso No la tengo nada Entrenada Pero la vamos a entrenar Más adelante Y pues bueno Ahora si voy a dejar Hasta aquí este gameplay Ahora si que sorry Que me alargué demasiado Pero les digo Que para mi era importante Explicarles esta opción Del Path to Greatness Que yo apenas Hace poco lo descubrí Y yo dije Wow es una pasada Quien sabe que tantas Misiones haya En el juego Porque les digo Que ahorita Hago todas las misiones Me gano lo que es esto Y después hay más misiones Hay más misiones Hay más misiones Entonces Entonces ustedes Tienen que ir haciendo Todas las misiones Que van aquí Ok En este caso Tienen que ir haciendo Las misiones Que te van indicando Por ejemplo Aquí te dice Pasar al estaje De Sualotile Phantom En acción Le doy en go Y entro acá Y te dice En acción Ven aquí O sea que tengo que pasar Esto hasta aquí Para poder Completar la misión Y así ustedes Tienen que ir haciendo Todas las misiones Que te van diciendo Ok Tienes que pasar La Sualotile Mission Expedition Le doy aquí Nos venimos a donde Están las expediciones Y vemos una que diga Sualotile Ah Sualotile Phantom Le doy aquí Y este se lo tienen que pasar Tres veces Y listo Con esto ya completan Lo que es la siguiente misión Y de repente te dice Pasarte el modo historia Estés tres veces Con Sualotile Entonces ustedes agarran Sacan a la amiguita Sualotile Juegan con ella Y se pasan tres escenarios Del modo historia Y pum Ya ganaste lo que es Este premio Ya de ahí reclamas Lo que es este premio Y vas a poder equiparte A la amiguita esta Como les digo Vas a poder ganar La Yababuki Armor En este caso Fue bastante cagado Porque A mi A mi Cuando tiré los Con la otra cuenta que tengo Cuando tiré Con mis tickets de dormitorio Me dieron a la amiguita Yabuki Armor Ok Me dieron a esta amiguita Y esta amiguita Es muy buena Porque es Esta amiguita Es muy parecida A lo que es Es muy parecida A lo que es Esta Pero diferente Ok Bastante diferente No les voy a mentir Porque Te avienta Bueno Luego lo van a ver Pero es bastante Interesante La amiguita Esa que te dan Y pues bueno chicos Ahora si lo voy a dejar Hasta acá Espero que les haya gustado El gameplay Espero que más o menos Lo hayan entendido El objetivo principal Ya está hecho Recuerden que lunes Jueves y sábado Se abre en el mundo Del open world En donde es la opción De ataque Historia No miento A ataque Y en open world Y de aquí se vienen A esto que está acá Y aquí piden las misiones Aquí te dice Lunes, jueves y sábados Se van a abrir Y te van a dar Nuevas misiones Tienes que ir haciendo Esas misiones Para ir avanzando De nivel de aventura Quien sabe que te da Nivel de aventura Acá Entre más nivel de aventura Tengas Cada vez que ustedes Entren Te loggean Y te dan mejores Ítems Mejores premios Y pues bueno También ahí mismo Pueden ustedes Como les digo Farmear Fragmentos Obviamente es mucho Más lento Porque si se abre Nada más lunes Jueves y sábado Es más lento A la hora de farmear Pero pueden farmear Y en este caso En esa tienda de aventura Ya tengo 22 de estas De 40 Que necesito conseguir Como te piden 40 Esta amiguita A mi se me hace Que te la dan rango S La Yae Sakura Yo creo que te la dan rango S Porque piden 40 Y eso es raro Normalmente piden de 30 Y este que piden de 40 De ese rango S Y aparte He visto que algunos Te piden de 80 Estos deben de ser rango S ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo funcionará? Pero si está cabrón Esta amiguita Te piden 80 Imagínense 80 Y pues bueno chavos Espero les haya gustado Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Me acercé Por favor Suscríbanse Recomiendenme Para volver a los amigos A ver en el canal Si te gustó Que me dejamos Que se suscriban Que comenten Que se ayuden Muchísimo Gracias por el apoyo Nada chicos Y más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.